¡Eh, Macarena! ¡Eh, que tipo malagría, Macarena! ¡Un vuelo para la mano, a la vida y por esa vuelta! ¡Eh, que tipo malagría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Un vuelo para la mano, a la vida y por esa vuelta! ¡Eh, Macarena! ¡ Indexo, tellos días, Macarena! ¡Ne 12 convencionales a la vida y por esa vuelta! ¡¿ meaningful company para la sangre? ¡Eh, brownie!